Muy buenos días a todos los asistentes al inicio del décimo tercer seminario internacional de seguridad vial. Este es el evento principal de la décimo tercera semana de la seguridad vial de Bogotá. Antes de iniciar queremos transmitirles algunas recomendaciones del personal de la Universidad de los Andes, por favor durante los dos días del evento portar la escarapela para entrar y salir de la universidad sin ningún inconveniente. También les recomendamos no descuidar sus objetos personales en ningún momento. Adicionalmente en cumplimiento de la ley de garantías nos permitimos informar que, de conformidad con lo establecido en la ley 996 de 2005, se deja constancia de haber preguntado a los organizadores y asistentes a esta reunión si se encontraba presente algún candidato a la presidencia, vicepresidencia de la república, el congreso de la república, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y consejos municipales o distrital o voceros de estos candidatos, frente a lo cual se respondió que no se había invitado a ninguna persona, candidato o aspirante y los asistentes manifestaron no tener ninguna de estas condiciones. De otra parte, la alcaldía mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad dejan expresa constancia de no haber invitado a ningún aspirante o candidato a esta reunión y de haber hecho lectura expresa del parágrafo del artículo 38 de la ley 996, asimismo, que una vez terminada esta lectura, reiteró a los asistentes que si hay alguien en esta condición, debe retirarse de la reunión. Retomamos entonces, gracias a cada uno de ustedes y a las entidades que hoy representan por su compromiso con la seguridad vial de la ciudad y del país. Les recordamos que este seminario está siendo transmitido por streaming desde la página web de la Semana de la Seguridad Vial, www.seguridadvialbogotá.com, www.seguridadvialbogotá.com. Les recordamos también que a las nueve de la mañana tenemos un simulacro nacional de emergencia, por lo tanto, cuando llegue la hora, vamos a, como recomendábamos al inicio, pararnos muy organizadamente y vamos a evacuar por la salida que está a mi izquierda, derecha para ustedes. Esa va a ser la salida de evacuación. Tendremos a los brigadistas que estarán pendientes de su salida. Este seminario ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Universidad de los Andes, la Fundación en la Vida por la Vía, Liga contra la Violencia Vial, 40 Express, la Iniciativa Global para la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el apoyo de nuestros aliados. Voy a permitirme presentar a los miembros de la mesa de instalación de este 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial. Nos acompañan el señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la señora vicerectora de Investigación de la Universidad de los Andes, Silvia Restrepo, el señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, el señor coronel Rolfi Jiménez, comandante de la seccional de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, y la señora directora de la Fundación Por la Vía, Por la Vida, Mari Botagicio. También nos acompaña el señor secretario distrital de movilidad, ingeniero Juan Pablo Bocarejo. En ese momento los invito a ponernos de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 A continuación entonamos las notas del himno de Bogotá. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. En este momento me permito cederle la palabra a la señora vicerectora de investigación de la Universidad de los Andes, Silvia Restrepo. Silvia Restrepo. Gracias, Guillermo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días para todos. Señora Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez. Señor Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Secretario Distrital de Movilidad. Bienvenido a su casa siempre. Juan Pablo Bocarejo. Director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Lota. Coronel Rolfi Jiménez, Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá. Bienvenido. Directora de la Fundación Ligra contra la Violencia Vial y amiga, Maribu Taguicio. Representante de la Université Paris-Escrétéu Val-de-Marne, Fabrice Amelain. Líder del Programa de Desarrollo Sostenible, Taimur Samad. Director de Movilidad Urbana del Ross Center for Sustainable Cities. Representantes de diferentes organizaciones de Bloomberg. Bienvenidos. Comunidad académica. Estudiantes. Exalumnos de la Universidad de los Andes. Señoras y señoras. Muchas gracias por atender este evento. En nombre del Rector Alejandro Gaviria, quiero darles la bienvenida a esta universidad. En un tema que es de, en el cual todos somos actores. En este momento en Colombia hay más de 7 mil muertes por siniestros y eso es un tema muy grave de salud pública. Estamos orgullosos que la ciudad de Bogotá tiene las menores tasas por kilómetro y por habitante de muertes por siniestros y esperamos llegar este año, señor alcalde, señor secretario, a menos de 500 muertes por siniestros en la ciudad de Bogotá. Y con una visión cero, que es una visión en la que ninguna muerte es justificable ni tolerable en Bogotá ni en ninguna parte del mundo. Yo quiero resaltar también esta unión entre academia y sector público. De hecho, este decimotercer seminario internacional se llama la seguridad vial como una prioridad en la agenda pública. Y estamos en una universidad y hemos visto como la investigación y el sector público se combinan de la mejor manera. Y eso quiero otra vez resaltar la labor que ha hecho el secretario Juan Pablo Bocarejo, llevando todos sus estudios y toda su ciencia e ingeniería al sector público, un experto en el tema. Yo creo que sin más, además, ustedes no vinieron a escucharme a mí, sino a la señora ministra, al señor alcalde y a todos estos dos días de evento. Sin más, pues nuevamente la bienvenida. Quiero resaltar la labor incansable del profesor Álvaro Rodríguez en la organización de este evento y de todos sus asistentes grabados. Muchas gracias a todos por tenernos acá. Ustedes por nuevamente estar en la Universidad de los Andes, bienvenidos. Muchas gracias a Silvia Restrepo, vicerectora de Investigación de la Universidad de los Andes, por sus palabras en la instalación de este seminario. Me permito invitar enseguida al señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Señora ministra, Ángela María Orozco, Juan Pablo Ocarejo, secretario de Movilidad del Distrito, Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Silvia Restrepo, vicerectora de Investigación de la Universidad, Eni Botallicio, directora de la Fundación Por la Vida, Coronel Rolfi Jiménez, comandante de Tránsito, a todos los expertos, expertas internacionales que nos acompañan y nacionales, a todos ustedes. Gracias a ustedes. Me da mucho gusto estar dando un saludo al inicio de este seminario, en el cual les deseo muchos éxitos. Básicamente, queremos… es un seminario sobre cómo hacer una ciudad segura para los seres humanos. Y es algo que parece muy obvio, pero no lo es. No creo que haya ningún animal que esté amenazado de muerte en su casa, en su vivienda. Mira, aquí nosotros hemos hecho unos hábitats que realmente son… están mal hechos, porque no puede ser normal que hoy uno le dice a un niño, cuidado con el carro, un niño de tres años apenas están aprendiendo a hablar y el niño salta aterrorizado. Y eso nos parece normal, que nuestros niños… no hay nada más preciado para nosotros en el mundo que nuestros niños. Y nuestros niños crecen amenazados de muerte. Y eso nos parece normal, que eso es la manera como los seres humanos deben vivir, crecer amenazados de muerte. No es una amenaza a menores, amenazados de muerte. A mí me gusta hacer referencia al tema de que todavía hablamos del lobo, de Caperucita Roja y el lobo y demás. Todavía le decimos uno, hablamos de los lobos que fueron… era una amenaza para la vida humana, porque unos pocos niños durante cientos o miles de años, principalmente en la edad media, fueron devorados por los lobos. Pero en cualquier mes, o diría yo, en cualquier semana hoy, hay mucho más niños que mueren atropellados por los carros que todos los niños que murieron devorados por los lobos durante toda la edad media. En todo caso, eso no es… esa no es la manera como nosotros queremos vivir. Es decir, nosotros tenemos ciudades, hemos tenido ciudades, es decir, las ciudades surgieron con la civilización. Son sinónimos, el surgimiento de las ciudades y la civilización humana. Tenemos ciudades hace unos 5.000 años, Ur, Babilonia, en fin. Y durante 5.000 años, los niños pudieron caminar libres por las cuadras de su ciudad sin ningún temor. Podían ir 5 cuadras, 10 cuadras, sus padres pudieron olvidarse del tema. 5.000 años en que era posible caminar sin temor, y no es porque fuéramos unos seres primitivos, si nosotros hoy vemos, la inmensa mayoría de las ciudades que nosotros hoy visitamos en Europa, por ejemplo, son ciudades que se construyeron antes de que existieran los carros. Toda la parte que nos gusta visitar de Londres, o de París, o de Roma, eran ciudades imponentes. Ya que hiciéramos nosotros esa arquitectura, también en ciencias, en literatura, en música. Beethoven había compuesto su música 200 años, 250 años antes de que aparecieran los carros. No es que fuéramos salvajes antes de que aparecieran los carros, ya el ser humano era hipercivilizado, había ciencia, había arte, había música, había arquitectura. No es que los carros fueron el comienzo de la civilización humana, no, no. Teníamos ciudades muy sofisticadas y ahí había vida humana, había ciencia, había música, había arte, había civilización. Y de repente aparecieron los carros y empezaron a matar gente, pero a matar gente por todos lados. Hay un libro muy impresionante, una investigación de un señor Peter Norton, que se llama Fighting Traffic, porque comienza a hacer una investigación muy detallada de cómo los carros aparecen y comienzan a matar seres humanos y principalmente niños, porque los niños siempre jugaban en las calles. Como aquí yo ya estoy entre los mayores que hay en esta reunión, si no el mayor. Aquí yo fui de los que todavía jugábamos en las calles. Cuando yo crecí jugábamos en las calles. Cuando uno va todavía a un pueblo colombiano, incluso a los barrios populares, ya casi no hay barrios populares sin carros, pero así solamente 20 años, había en los barrios populares, había muy pocos carros. Y los niños jugaban en las calles. Todavía hoy en los pueblitos marginales de Colombia los niños juegan en las calles. Aparecen los carros y comienzan a matar gente. Y es una historia muy impresionante la que cuenta ese señor Peter Norton. Algo así como de que antes de 1920, los carros realmente comenzaron a pasar como en 1905. Algo por el estilo, comienzan medio a aparecer. Y algo así como antes de 1920, es que ya se me olvidan las cifras, pero revisarles. Ya habían matado más de 300 mil peatones en los Estados Unidos. Es decir, habían muerto mucho más en 20 años, en 15, 20 años de carros. Habían matado mucho más seres humanos de los que murían, de los norteamericanos, de los ciudadanos de los Estados Unidos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y a todo el mundo eso le parece progreso, lo normal. Eso era progreso, era lo normal. Haber diseñado un hábitat humano donde los seres humanos viven amenazados de muerte. Posiblemente debíamos haber hecho unas ciudades totalmente distintas. Donde una vía fuera solo peatonal, la siguiente solo para carros. No, aquí no, simplemente hicimos vías más grandes, calles más grandes. Eso además deformó las ciudades, ¿no? Porque digamos, si nosotros vemos las ciudades de antes de los carros, los apartamentos de la casa de los ricos de la sociedad, daban contra la vía principal de la ciudad, la casa de los ricos, ¿no? Y apenas comenzaron a pasear los carros, los ricos salieron disparados, ¿no? A los suburbios eventualmente, a casas por allá en el campo, ¿no? El apartamento más caro, los apartamentos más caros, eran los del primer piso. El primer piso era el apartamento más caro. Ahora, en París todavía se ve, pues donde uno de estudiante vivía, porque los cuarticos en el techo, que se ve en la ventanita muy bonita arriba, eran los cuartos de las empleas de servicios, en el último piso, ¿no? Y no solo porque no hubiera ascensor, porque los ascensores comenzaron a aparecer como en 1850, se presentaron los ascensores por primera vez en la Feria Internacional de Nueva York y demás. Entonces, ya había ascensores y el primer piso seguía siendo el piso donde los ciudadanos de más altos ingresos querían vivir. Apenas aparecieron los carros, los ciudadanos de más altos ingresos volvió lo que se volvió caro y elegante. Es el último piso, lo más lejos de la calle posible. Los ciudadanos más ricos comenzaron a irse a vivir lo más lejos de las vías principales posibles. Todavía quedan rezagos de esa época, digamos, en que algunas… Aún en Bogotá quedan algunas de esas casas, quedan las casas, las mansiones, que es sobre las avenidas principales, la Caracas o algo, antes de que los ciudadanos de mayores ingresos salieron lo más lejos posible de las vías principales. Es decir, los carros comenzaron a destruir la ciudad porque era una amenaza de muerte. Entonces, para terminar rápido, porque aquí sobre este tema podíamos hablar mucho, lo cierto es que además hay un concepto que tiene que ver con… Y yo no hablo de los temas aquí, de las cifras, de todo lo que se ha logrado y lo que ha hecho el doctor Bocarejo porque él lo va a decir mucho mejor que yo. Lo que se ha logrado con reducción en el límite de velocidad, con reductores de velocidad, con… En fin, todo eso que obviamente yo no voy a entrar en este tema, aquí lo van a presentar mucho mejor que yo. Pero también hay una connotación de clase, de desigualdad, porque aunque la primera vez que yo fui alcalde, hace nada, 20 años, pero un mundo en términos de carros en la ciudad, y a mí casi me tumban de la alcaldía por quitar los carros de las aceras, algo casi cómico, por quitar los carros de las aceras, era lo normal. Pero además ese es un símbolo clasista, obviamente, porque cuando el 10% de la población o menos tenía carro, ahora tampoco se hace mucho más. Solo como el 24% de los hogares en Bogotá tiene carro, solo el 17% de las personas van en carro al trabajo. Entonces, todavía es una minoría de altos ingresos la que tiene automóvil, aunque uno cuando dice esto le dice, no, que todo el mundo no, la realidad es esa. Y, obviamente, un carro encima de una acera, cuando los ciudadanos de menores ingresos caminan y no tienen carro, es un símbolo de desigualdad, de irrespeto por la dignidad humana, de irrespeto por los ciudadanos de menores ingresos, es escupirles en la cara. Ahora, los carros en las aceras y siguen los carros en las aceras y es una batalla, pero es muy complicado. Y a mi coronel Rolfi, yo le digo, mire, es mucho más grave, porque uno va a los policías poniendo multas todo el tiempo, porque hacen un cruce equivocado, porque están mal estacionados en la calle. Pero es prácticamente nunca que hubiera un policía poniendo una multa porque un carro está encima de la acera, nunca. Y es infinitamente más grave un carro encima de una acera que un cruce equivocado o un carro estacionado en la vía, en un sitio donde no debe estacionarse. En todo caso, fue una batalla, como querían seguir estacionándose en las aceras y nosotros pusimos volardos, no hay una serie de palabras que están identificadas con peñalos, agregado al léxico colombiano, que ya está en el diccionario, ¿no? Volardo, ¿no? Transmilenio también, otra, Pico y Placa, otra, en fin, otras. Pero bueno, el punto es que la ciclorruta, otra volarda que nos inventamos, que tiene que ver con esta reunión hoy también. Pero entonces decían que era que mi mamá o mis hermanos, yo nunca logré descubrir quién exactamente, tenían una fábrica de volardos, ¿no? Ese tipo, y son las leyendas urbanas, no es chiste, la mitad de la población en Bogotá piensa que yo tenía negocio volardos de alguna manera. Algo que nunca estuvo ni en la prensa, ni siquiera mis enemigos políticos lo dicen, ni denunciado, pero igual eso es para mostrar el conflicto que había por el espacio tan importante entre carros y seres humanos, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque los señores que tenían negocio sobre la base y que se estacionan encima de la acera, pues no podían decir que querían estacionarse en la acera, ¿no? Que era su negocio, sino que lo que tenían que decir era que Peñalosa tenía negocio volardos. Entonces, son muchas batallas por una ciudad para los seres humanos, una ciudad más respetuosa de los seres humanos, sobre todo de los ciudadanos más vulnerables, que hoy en día son los más amenazados. Es mucho más peligroso para una persona de 85 años pasar una vía que para una de 20, o para uno de tres años que para uno de 20. Entonces, nosotros tenemos que, para una persona en silla de ruedas, tenemos que diseñar una ciudad que sea respetuosa, que proteja la vida humana, donde caminar no solo, yo diría, más aún hay algo, nosotros como seres humanos somos peatones, somos animales que caminan, nosotros necesitamos caminar, no para sobrevivir, nosotros podríamos vivir toda la vida dentro de un apartamento, llamar por teléfono, en internet, ahora sí, ¿qué más? hacer ejercicio dentro del apartamento, necesitamos caminar y ver gente, no para sobrevivir, sino para ser felices, así como uno se ve que un ave necesita volar para ser feliz, para realizarse plenamente, un pez necesita nadar, un venado necesita correr, nosotros necesitamos caminar, pero necesitamos caminar con seguridad y lo mismo movilizarnos en bicicleta, yo diría que montar en bicicleta es solamente una forma más eficiente de caminar. Y mencionaba hace pocos días, tuvimos un evento de las mujeres en bici, donde algunos de estos temas, a los que han estado, son repetidos, pero en los derechos fundamentales del hombre de Naciones Unidas está el derecho a la movilidad, pero obviamente es el derecho a movilizarse sin riesgo de que lo maten a uno, la idea no es derecho a movilizarse, sino derecho a movilizarse sin que lo maten, y para una persona, no solo los que no tienen dinero, sino la única forma de movilidad individual para un niño de 12 años o de 13 o de 14 años es la bicicleta, es el único medio de movilidad individual. Entonces, yo diría que es un derecho, una ciclorruta protegida, una ciclorruta protegida no es un detalle arquitectónico simpático, es un derecho, y es que buena parte de estas cosas de las que hablamos aquí nos toca dar batallas muy grandes. Por cuenta de los reductores de velocidad que pone el doctor Bocarejo, obviamente yo me gané muchísimas llamadas, muchísimas vaciadas, etcétera, por cuenta de los carros que quitaban de las aceras, que quitamos de las aceras, por cuenta de los volardos, por cuenta de las reducciones de velocidad, estos son conflictos de verdad, conflictos complicados que tienen costos políticos. Aquí estamos tratando de hacer efectivos los derechos de unos seres humanos y de los ciudadanos más vulnerables, y es una pelea, porque hay muchos que no están de acuerdo con que los protejamos de esa manera. Esto no crean que es gratuito políticamente, como le digo, a mí casi me tumban de la alcaldía por el chiste. Y en esa época cuando casi me tumban por quitar los carros de las aceras y hacer aceras, mire, no hay una sola acera, no en Bogotá, no hay una acera buena en Colombia, no hay una acera buena en Colombia que se hubiera hecho antes de mi alcaldía, de mi primera alcaldía, no hay una acera buena en Colombia. Y eso fue una pelea durísima, que nos costó sangre políticamente, pero poco a poco ya hay conciencia, ni hablar de las organizaciones de ciclistas no existían, tratamos de crear unas ONGs y promover, ahora ya los ciudadanos, más aún. Aquí todavía seguimos con las discusiones de izquierda y derecha completamente en la anticuada, siglo XIX, casi que ridículas, como los que estaban tratando de tumbar a la ministra allá en el Congreso, ¿no?, de, ¿cómo es que se llama el cuento? La moción de censura, que todavía siguen con esos cuentos de izquierda siglo XIX, es que derecha e izquierda es la estatización de las empresas, ¿no?, ¡ay!, no, la inversión privada, no, eso no se puede, no, acá hay peleas sobre la igualdad, la igualdad sigue siendo un tema fundamental, yo sí creo que es la igualdad, pero son temas mucho más interesantes, como por ejemplo darle prioridad en el uso del espacio vial al transporte público, Transmilenio es un símbolo de igualdad, ¿no?, cuando el carro de 400 millones de pesos está en el trancón y no se mueve y pasa a un niño y le hace por la ventana así al del carro, eso es democracia en funcionamiento, ¿no?, porque yo creo que además es mucho mejor que enterrar al ciudadano bajo tierra, eso no me parece necesariamente, a no ser que sea hiper necesario, porque estamos pasando por una ciudad que no se puede, pero lo cierto es que ahí hay un conflicto, el artículo más importante de todas las constituciones, el primero en la Constitución colombiana, ni siquiera es un artículo, es el preámbulo, dice que todos los seres, los ciudadanos son iguales, eso no es poesía, ni es un saludo a la bandera, como decimos en Colombia, no, si eso es igual, si eso es cierto, entonces eso significa, por ejemplo, que un bus con 250 pasajeros tiene derecho a 250 veces más espacio en la vía que un carro con uno, ¿no?, si tenemos que todos los ciudadanos son iguales, entonces un ciudadano en una bicicleta vieja tiene derecho al mismo espacio en la vía que el que va en un carro de 300 millones de pesos, del mismo espacio, los peatones tienen derecho al mismo espacio vial que el que va en un carro, es democracia, entonces, ¿por qué?, imagínense cuánto vale un metro cuadrado de vía en la Avenida Chile con Carrera Séptima, ¿no?, y los peatones que son tan dueños de ese espacio vial como los que van en el carro, se lo están facilitando al del carro gratis, sin cobro, ¿por qué?, no solamente hay algo que es todavía más indecente, que puede que haya, que lleguemos a la situación en que los ciudadanos que ni tienen carro, que los impuestos de ellos lleguen a irse a mantener el espacio vial, a construir espacio vial para los carros, eso es lo más regresivo que pueda haber, pero no se trata solo de construir y mantener, es el espacio vial, entonces, ¿por qué eso hace usted?, es que uno de los temas realmente ideológicos interesantes de nuestro tiempo sobre la igualdad es cómo distribuir el espacio vial, el espacio entre los edificios, entre peatones, ciclistas, transporte público y automóviles particulares, entonces, ministra, aquí yo le diría que hay una posibilidad realmente, yo creo que es democrático, es ético, es lógico, que uno le cobre a los que se movilizan en automóvil por el uso de ese espacio vial que le pertenece a los otros que no se movilizan en automóvil, deberían pagar un alquiler por el uso de ese espacio y por supuesto no destinarle un solo, absolutamente todo el costo de la construcción y mantenimiento vial debe provenir de impuestos que paguen los automotores, sería indecente que provenieran de algún otro tipo de impuesto y es porque ocurre en muchos casos, entonces, absolutamente todo, pero ese es el tipo de cosas a las que nosotros tenemos que llegar y termino simplemente, como este es un tema que nos entretiene, yo quiero decir que con el doctor Bocarejo nosotros vamos a todas las reuniones con los diseños de las nuevas vías, nos gastamos muchas horas con los ingenieros, yo no soy ingeniero, Bocarejo sí, por supuesto, pero nuestra pelea allá con esos ingenieros, porque desafortunadamente con todo el respeto con muchos ingenieros que ver acá, es que los ingenieros les enseñaron a hacer vías para los carros, más aún, para las bicicletas se olvida, nosotros tenemos que a veces, toda clase de vías, tenemos una ciclorruta al lado, aquí va la vía, llega a la intersección, el puente para el carro y la bicicleta, que de una vuelta habrá dos kilómetros, porque él va desde paseo, él no va de afán, entonces nuestra pelea en todos los diseños viales es cómo es que se resuelve, cuál es la solución que hay para los peatones, para los ciclistas, quiero decir que estamos haciendo muchas cosas, por primera vez en la historia, cobramos una valorización en Bogotá, un cobro de una valorización, que fue bien difícil, nos tocó llevarla dos veces al consejo, dos veces, pero una valorización que es muy interesante, no sólo es interesante, porque sólo se cobra para estratos 4, 5 y 6, sino porque se destina casi toda, es a infraestructura peatonal y de bicicletas, ya termino el pito de su miedo, que es por cuenta mía, entonces toda clase, todas las nuevas vías, por ejemplo, el nuevo desarrollo lagos de Torca, una ciudad del tamaño Manizales, que tiene Manizales, tiene aceras y ciclorrutas en todas las vías, pero super aceras, y tenemos muchas normas, que generan, generan la utilización, generan aceras más grandes, incluso por ejemplo, normas que permiten que se construyan edificios en altura, solamente si se dejan aceras grandes, en el POT estamos dejando por primera vez en la historia, que se puedan construir edificios sin estacionamiento, por ejemplo, entonces la gente puede, eso abarata mucho los apartamentos, porque ya es una nueva manera de vivir, en donde los ciudadanos van a vivir, con base en transporte público, en bicicletas, etcétera, entonces, hay muchos otros temas de esos, pero quiero felicitarlos, quiero desearles un encuentro muy productivo, y excusen lo largo de la charla, gracias. Gracias. Muchas gracias al señor alcalde. Me permite invitar en este momento, a la señora ministra de transporte, Ángela María Orozco, para que haga la instalación formal de este seminario. Señor alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, señora Silvia Restrepo, vicerectora de investigación de la Universidad de los Andes, señor secretario distrital de movilidad, Juan Pablo Ocarejo, señor director de la agencia de seguridad vial, señor Luis Felipe Lota, señora directora de la fundación Por la Vía, Por la Vida, Mari Botaguicio, señor coronel Rolfi Jiménez, jefe seccional de tránsito de Bogotá, señores representantes de las universidades internacionales, de las organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, de todos los entes de cooperación, que trabajan en este tema de la seguridad vial, y señores alumnos, exalumnos y comunidad académica en general. Es para mí muy grato estar en un sitio para hablar y conocer más sobre este tema de seguridad vial y sobre todo ver la cantidad de gente que hoy nos reúne. A veces siento que este tema tan importante, fundamental de nuestras actividades en el Ministerio de Transporte, no tiene la difusión ni la concientización que merece, salvo en algunas comunidades académicas muy específicas o en unas comunidades de interés como en las organizaciones que han venido trabajando en el tema. Y tengo que decirlo, de hecho, para los que somos ajenos al tema, para mí, personalmente, ha sido todo un proceso de aprendizaje cuando llegué al Ministerio a empezar a aprender sobre esta problemática y a entender la dinámica y cómo más que un problema de transporte es un problema de salud pública. Y siempre que se habla de este tema, sobre todo hablamos en términos negativos, siempre estamos hablando de siniestros y de muertes y de lesionados, pero pocas veces estamos discutiendo lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer y los retos para reducir estas cifras. Así que este espacio y estos dos días de discusión son bienvenidos, son importantes, son fundamentales para el aprendizaje que todos tenemos que hacer porque este es un tema, de alguna manera, transversal que nos involucra a todos y que involucra a muchos aspectos desde el diseño de una ciudad amigable hasta las normas de conducta y a los hábitos de los ciudadanos. Quiero comenzar solo con un par de cifras que nos brindan algo de satisfacción, pero obviamente todavía insuficiente. En el primer semestre de este año, 518 municipios del país no registraron muertes por siniestros viales y durante ese mismo periodo tuvimos reducciones del 2,3% y del 6,5% en el total de fallecidos y lesionados, respectivamente, en comparación con los primeros seis meses de 2018. Esto quiere decir que frente al año pasado hemos salvado 72 vidas. ¿Aún insuficientes? Sí, claro que la visión cero dice que deberíamos tener cero fallecidos por siniestros viales en la medida en que son evitables, pero estos son los resultados que tenemos que empezar a medir y que nos invitan a trabajar aún más por este sector. Para todos los que están aquí que claramente están familiarizados con la visión cero, según la cual ninguna muerte en el tránsito es aceptable en la medida en que todas son evitables, esto es algo común. Todos los esfuerzos del gobierno nacional hoy están encaminados a esa visión. Este es un reto ambicioso que sabemos es difícil de alcanzar, pero que también es inaplazable, porque tiene de por medio lo más preciado que tenemos, que es la vida humana. El camino de Colombia a la visión cero tiene que dar sus primeros resultados en este cuatrenio. Tener 6,580 fallecidos anuales en el 2018 es una cifra demasiado alta. Es la segunda cifra de muerte violenta en Colombia y es totalmente inaceptable. Y cuando asumimos este compromiso de la visión cero en el 2010, que era reducir al 2020 en 50% los fallecidos en siniestros viales, pues desafortunadamente, y no solo en Colombia, sino en el mundo, la cifra no ha disminuido, sino que ha crecido. Estos son los retos más importantes ahora. Hoy pusimos una cifra concreta y medible en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que en el 2022 reducir por lo menos en un 25% esta cifra y pasar a 5.320 fallecidos. Es absurdo, obviamente, ponerse una meta de fallecidos, pero es necesario para empezar a medir. De lo contrario, no tendríamos una fuente para ir midiendo el impacto y los resultados de las políticas y las estrategias que desarrollemos. Pero para lograr eso, tenemos que encontrar el mejor accionario. Después de muchos análisis, hemos definido que la problemática tiene que ser abordada de manera segmentada, dependiendo de la competencia de los distintos actores y estamentos, todos siguiendo las estrategias y los planes articulados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en conjunto con el Ministerio de Transporte y donde todos los actores son fundamentales, los alcaldes, las regiones, los gobernadores, pero también la sociedad civil, no solamente las autoridades, sino todos los actores viales. Y para ser más claro este compromiso y la responsabilidad de cada estamento, hemos construido con el Departamento Nacional de Planeación unas metas y unos porcentajes de contribución de cada uno de estos actores. Así, los municipios tendrán que aportar un 56% de la reducción de fatalidades por siniestros viales, los departamentos un 7% y la Nación, representada en las vías administradas y o concesionadas por el INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura, deberán contribuir con un 37% de esta meta. Todo esto para poder empezar a medir de manera concreta ese resultado que es fundamental y es llegar a esa visión cero. Obviamente, no van a estar solas las regiones. A la cabeza de toda esta estrategia estará el Ministerio a través de la Agencia de Seguridad Vial que se encargará de identificar las problemáticas que más afectan a cada estamento, a cada actor y elaborar programas y brindar herramientas acorde a cada uno de los actores y estamentos para ejecutarlos haciendo un acompañamiento puntual por todo el país. Este acompañamiento por toda Colombia es esencial porque algo que también entendimos frente a este tema de seguridad vial es que todas las estrategias se deben aplicar desde las regiones. La problemática en cada región es diversa. Colombia no solo es un país de regiones es un país con muchas realidades distintas y muchas Colombias distintas. Y por eso entender su dinámica entender la problemática y entender las necesidades y potencialidades de cada región son fundamentales para que realmente las estrategias y los planes de acción tengan en cuenta esa diversidad. Y por eso no se pueden ser unas políticas diseñadas desde Bogotá. Es fundamental el trabajo de la academia pero es fundamental ese trabajo relacionado con la realidad de cada región y de cada momento. Hay zonas de este país donde los niños solamente tienen una chalupa para ir a su escuela y esa chalupa tiene que ser segura porque cuando hablamos de seguridad vial hablamos de seguridad en todas las vías y de proteger todas las vidas humanas no solamente las carreteras. Para el club recto desarrollo de esta estrategia hemos priorizado 14 municipios por sus altos índices de sinestralidad y porque en algunos casos firmaron convenios con la agencia para recibir asistencia técnica en este tema. Gracias a esto hoy Neiva, Montería y Bucaramanga ya vivieron la experiencia que hemos denominado la seguridad vial se toma tu ciudad en donde en conjunto con los gobiernos locales se desarrollan diferentes actividades de pedagogía y talleres teórico prácticos para los ciudadanos que han acudido y participado masivamente y con las autoridades locales con el propósito de darles pautas para que puedan implementar acciones que les ayuden a salvar vida en las vías. Hoy estamos realizando la cuarta jornada esta vez en Barranquilla además de estas se han realizado dos intervenciones especiales en San Andrés y en Chiquinquirá este acompañamiento dura aproximadamente una semana en cada municipio la agencia ya tiene agendadas intervenciones en las próximas semanas en Sogamoso, Armenia, Cali y Cúcuta y la implementarán otras seis ciudades más de aquí a diciembre siguiendo esta premisa de que la seguridad vial se construye desde las regiones la agencia ha desarrollado acciones que permiten fortalecer institucionalmente a los municipios y departamentos apoyándolos en el diseño e implementación de planes locales de seguridad vial buscando articular los esfuerzos institucionales para disminuir la morbimortalidad la entidad ha participado activamente en más de 35 comités locales de seguridad vial citados por las entidades territoriales en lo ocurrido de este año también hemos acompañado la creación de 16 consejos territoriales de seguridad vial espacios de concertación regional que permiten alinear la política pública con las problemáticas de seguridad vial en los territorios la idea es que cada departamento cuente con un consejo algo que esperamos tener listo para finales de este año como les digo los retos no pueden ser todos iguales no pueden ser diseñados desde Bogotá y dependiendo del sitio del país la protección de la vida se enfocará en actores distintos hay sitios donde el tema de los conductores de motociclismo de motos es el fundamental reto y les quiero y hay que ser realistas en algunas zonas del país así queramos nadie va a utilizar un casco ahí probablemente en algunas zonas el reto va a ser disminuir la velocidad pero si no atendemos a la realidad de cada actor y de cada región no vamos a lograr disminuir el impacto en la sinestralidad parte y lo sabemos parte del disparo o el crecimiento no solo ha sido en la sinestralidad vial y en los fallecidos por siniestros viales desde el 2010 no solo ha sido la transición entre el fondo de seguridad vial y la agencia sino el incremento de la motorización pero hay que entender que las motos también son una forma de vida en algunos municipios en algunas zonas del país en algunas zonas del país precisamente la desmovilización la reinserción en la economía ha implicado que esa es la forma de ganarse la vida de algunas personas y si bien jamás jamás vamos a aceptar que los motos sean vehículos de transporte público eso nunca va a ser aceptado tenemos que reconocer que en algunas zonas del país por la misma infraestructura inexistente solamente algo como el motocarro puede llevar a los niños al colegio y si no entendemos esa realidad y no atacamos que eso tenga unas mínimas condiciones de seguridad no estaremos atacando la prioridad que es salvar vidas por eso es tan importante este aterrizaje regional y entender la problemática en cada región y que la academia nos ayude y nos acompañe en cada región para eso y eso nos va a permitir una oportunidad y es una mayor participación de las universidades con nosotros en los distintos consejos territoriales para identificar esta problemática en el marco de esta estrategia de regionalización también se han realizado otras acciones con públicos específicos por ejemplo el trabajo con los niños y las niñas y adolescentes con el ministerio de educación y para trabajar en el derecho a la movilidad segura de los niños el pasado 5 de agosto firmamos el pacto por la seguridad vial para los niños y niñas y adolescentes de Colombia y en él estamos vinculados no solo al ministerio de transporte y salud sino también el ministerio de educación la agencia de seguridad vial la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional y el departamento nacional de planeación además del enviado especial de naciones unidas para la seguridad vial aquí no solamente queremos crear entornos seguros para que los niños lleven a sus escuelas también entendemos que los niños son agentes promotores del cambio y que educan a sus familias y a sus padres por eso esta estrategia acompaña a todos como les decía esta es una prioridad para este gobierno este ministerio había venido siendo visto siempre como el ministerio del ladrillo y el ministerio del ladrillo que muchas veces ni siquiera tenía en cuenta la necesidad de otros actores en la vía como los ciclistas o los peatones este ministerio es para nosotros el ministerio de la gente el ministerio que conecta a la gente en Colombia el ministerio que también tiene que salvar vidas en la vía y que tiene que trabajar de manera transversal y articulada no solo mejorando las normas los reglamentos promoviendo los vehículos seguros sobre todo promoviendo el transporte público nuestra estrategia de realmente actualizar y renovar y en eso Bogotá ha sido un gran aliado los sistemas de transporte masivos y estratégicos del país de transporte público y que funcionen y que tengan la cobertura que toca y el servicio que toca es también una estrategia de seguridad vial y es una prioridad porque no se trata para nada de que cada quien tenga un vehículo se trata de que ojalá la gente deje sus vehículos en sus casas y se monte al transporte público y esto por eso es un tema transversal donde de la agencia trabajamos muchos temas pero donde en el sector tenemos que trabajar no solo con otros ministerios sino en el adecuado control muchísimas gracias muchísimas gracias a la señora ministra de transporte Ángela María Orozco también por sus palabras en la ceremonia de instalación de este 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial muchas gracias también a los miembros de la mesa de instalación y vamos a iniciar yo les voy a dar unas instrucciones muy rápidas para la evacuación para el simulacro de evacuación agradecemos su amable colaboración en un momento vamos a proceder con el simulacro distrital de evacuación la evacuación va a ser dirigida por los brigadistas de la Universidad de los Andes los cuales les van a indicar los lugares de salida gracias